No, o sea, en verdad da lo mismo si todo el split ganas, le ganas a un equipo o pierdes contra un equipo si el día del juego eres sólido y eso al final lo que importa es ganar. Sentía que venía bien el matchup en early game y ya después en teamfight obviamente se sentía difícil. Al menos desde el lado de la organización van a seguir dando todo y buscar lo mejor siempre. Teamfight siempre me apunta a eso si se espera que haya una nueva cara. Me quedo con las experiencias y un par de cosas que puedo aprender o retomar como jugador. Tengo que reflexionar o ver lo que sea mejor para mi futuro. Siempre voy a intentar hacer lo que más me convenga. Por más que hayamos perdido el primer juego, sabíamos que si estábamos en nuestra zona de confort con nuestros champions y sabiendo lo que teníamos que hacer íbamos a sacar la serie adelante. La verdad es el equipo más ganador de Latinoamérica, entonces claramente Isurus siempre saca fuerza desde donde no las hay para seguir adelante en los playoffs. Así que yo creo que es esa la mística que trae Isurus. Que podamos competir dos mejores de cinco en dos días para mí es algo muy bueno. En ciertos ámbitos del juego yo siento que somos superiores a Infinity. Sabemos que podemos ganar, que podemos hacerlo, podemos hacerlo bien en el stage. Sé que son un equipo muy bueno, tanto línea por línea. Así que nada, yo creo que va a ser una serie muy divertida. Hemos preparado en ciertas situaciones para enfrentar al Silas, sobre todo con Tristana. Tuvo un pick-up en bot donde sacó una kill, después nos equivocamos y volvió a sacar un par de kills y que obviamente eso lo volvió dentro del juego. No supimos liderar la ventaja que teníamos y pudieron combackear en ese estado. Es una serie rara, creo que es una serie muy emocional en donde juego uno y juego dos tuvimos muchos errores más allá de tener buen draft. En juego dos Kaini la pasó muy mal, entonces sí fue importante obviamente enfocarnos en que estuvieran tanto cómodos en nivel anímico. Un par de palabras, un par de situaciones de replanteo. Fue muy importante obviamente la actitud de Sol y Gaby para intentar combackear la serie y que lastimosamente para el quinto game no nos alcanzó. Claramente es un split en lo personal muy malo, en el sentido de con los players que tenía, salir quinto y cuarto obviamente no es algo bueno y no es agradable. Claramente es mi responsabilidad, la asumo como tal y una disculpa para todos y cada una de la gente que nos apoyó, a la organización y a todos los que siguen a Infinity. El principal desafío es que tuvimos que prepararnos muy rápido el draft porque habíamos ganado contra Team Ace y lo hicimos bien tarde. Es un poco exhausto pero eso fue lo más difícil. En el juego tres yo creo que sí, no nos fue nada bien y esa es mi responsabilidad. No debe suceder algo así y no va a pasar la próxima semana. Siis quería probar a la Nico en jungla, parece ser que no tiene un lugar en el meta pero queríamos ver, ¿no? Como estábamos dos arriba pero nos costó un poco. En el quinto juego pude adaptarme mejor con el equipo y pudimos tener la iniciativa y cerrar la serie a nuestro favor. En verdad es un boost anímico muy grande porque quedamos sextos en la etapa regular y ahora vamos a jugar contra uno de los mejores equipos de la liga. Seguro van a ser juegos muy close que lo disfruten. Pues Siis Carma debería temer nuestro trabajo en equipo porque estamos jugando muy bien juntos, tenemos mucha cohesión y nuestro mental está muy bien. Siento que habíamos venido de muchos bajos pero podemos salir adelante entonces ¿qué tema en eso?